con respecto a la calificativa que se acordó, fue la violación de las medidas adoptadas para impedir la introducción o propagación a una epidemia del artículo 205 y también se le imputó el artículo 203, última parte del Código Penal que hace referencia a las propagaciones culposas de enfermedades peligrosas y contagiosas. ¿Qué pasó, doctor, en relación a la situación de Ávila? Porque él estuvo presente en la audiencia, bueno, que fue remota, obviamente. Digo, ¿él explicó algo, declaró algo durante el juicio abreviado? No, no, en el juicio abreviado él acepta todas las imputaciones, los hechos atribuidos por el Ministerio Público Fiscal, le hacen unas preguntas sobre la admisibilidad del juicio y, bueno, él estaba totalmente de acuerdo con las imputaciones que se le realizaron y sobre la calificativa penal, tanto él como su defensa técnica, obviamente. Estuvieron de acuerdo con lo que el Ministerio Público Fiscal le imputó. Bien, una condena, podemos decir, importante, ¿no? Sí, una condena importante son hechos graves que tuvimos, por lo tanto, bueno, se le aplicaron ese tipo de medidas. Así como el 205, por las reuniones que tuvo ilegalmente con cantidades de personas que nos estaban permitidas en su momento y el 203 fue que, a pesar de haber tenido los síntomas característicos del COVID-19, esta persona, si bien hizo su consulta médica pertinente, siguió haciendo su vida normal sin realizar ningún tipo de aislamiento adecuado. Por lo tanto, bueno, a pesar de la investigación, en un primer momento se le imputó a él, en la declaración de imputado, el artículo 202, que era un artículo mucho más gravoso, que era una cuestión dolosa, pero a medida del concurso, de la investigación, bueno, se pudo determinar algunos aspectos y se fue descartando para poder atribuir realmente cómo fueron los hechos sucedidos y se llevó a esa calificativa. Bien, doctor, en lo que respecta a la pena, estos tres años en suspenso, bueno, Ávila tendrá que cumplir distintos puntos, ¿no es cierto? Sí, sí, él queda con sus antecedentes penales, van a estudiar una condena, no debe cometer nuevos delitos, deberá cumplir todas las medidas sanitarias correspondientes, evitando reuniones sociales y todas las medidas que se implementan, digamos, con respecto a las medidas sanitarias.